Es un ataúd, tiene un nombre grabado, Paka Está vacío Paka, que mal rollo, o sea, me van a meter ahí Hola pavos, bienvenidos un día más al canal Vamos a seguir jugando a Undertale Habíamos matado a, bueno, derrotado, matado no creo Habíamos enfrentado a Metatón Con su forma, esa tan extrañísima Y vamos a seguir jugando a esto Nos habíamos quedado aquí en la paka Y habíamos, habíamos, teníamos que entrar al núcleo Perdón mi voz de Moco barra Manolo Pero es que estoy, super podría, vale Vamos a seguir, Paka, venga, para arriba Esto de que no haya ningún sonido me da bastante miedo Vamos a seguir por aquí Voy a pasar del ascensor Vamos a ir rápido Porque es que en este juego ya no sabes que coño va a pasarte Ah, no se puede seguir, ah, vale Ah, vale Come on, Paka Que silencio A ver, unas hojas Ay, esto no es como al principio Nuevo hogar Esto es mi, ay, la casa de Doña Cabra Es la casa de Doña Cabra Pero en una, esto es un regalo Hay un medallón con forma de corazón dentro de la caja ¿Lo tomas? Bueno, no se Paka es cleptomana, así que Paka se lleva todo lo que ve Hay una daga desgastada dentro de la caja ¿Lo tomas? Sí, claro Yo me quedo con todo lo que me den Cuarto bajo renovaciones Una llave Hace mucho tiempo Un humano cayó en las ruinas Herido por su caída El humano pide ayuda Uy, que miedo me da esto Tomas la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono Doña Cabra Es el diario de Asgore Ah, de Agore De Asgore, pues tiene la misma Tiene la casa igual que Que la paka Un cajón de ropa Hay capas, camisas Y un jersey rosa Cosido a mano Que dice señor papá Señor papá Es un trofeo Campeón del concurso de hocico del 98 Vale Es una flor dorada Es una flor dorada Es una flor dorada Epa Asriel El hijo del rey Escuchó la llamada del humano Se llevó al humano con él Al castillo Pues vale El camino está bloqueado por dos candados Hay una nota pegada Buenas, estoy en el jardín Si necesitas cualquier cosa Por favor no dudes en venir Las llaves están en la cocina y en el pasillo Ah, vale Tengo que ir a la cocina Que si recuerdo Era por aquí Ay, los mochos Con el tiempo Asriel y el humano Se hicieron como hermanos El rey y la reina Trataron al niño humano Como su propio hijo En su suelo Estaba lleno de esperanza Buenas noches A ver si A ver si Paka va a ser Algo así raro Y yo he ido matando Todo Kiski No más la llave la colocas En el llavero Vamos a abrir Los candaicos Yo creo que ya podemos abrirlo Bien Ha salido toda la cadena Vale Pues entramos Pues entramos He dicho Paka Entonces un día El humano cayó muy enfermo Mira Paka Estás como yo Enferma Bueno yo supongo que el humano Soy yo O sea Paka El humano enfermo Tan solo tenía un deseo Ver las flores De su aldea Pero no había nada Que pudiéramos hacer Y murió Y se reencarnó En Paka Al día siguiente Al día siguiente Estos enemigos Nunca los menos he encontrado El humano murió Ah mira Murió Ay pobre Pobre humano Asriel Azotado por el dolor Absorbió el alma Del humano Ay Se transformó En un ser De increíble poder Ay Dios Ay Dios Con el alma humana Asriel cruzó la barrera Cargó el cuerpo del humano Hacia el ocaso De vuelta a la aldea De los humanos Ay que cosa Que historia machunga Asriel Alcanzó el centro De la aldea Allí encontró Una cama de flores Doradas Mira como el principio Llevó al humano Hasta ella A ver si voy a ser yo El hijo de De Asgore Y de Ayacabra Yo que sé Mira De repente Se alzaron gritos Los aldeanos Vieron a Asriel Por el cuerpo del humano Creyeron que Él había matado Al niño Aguantó solamente El alma Bueno Alma y cuerpo Los humanos Le atacaron Con todo lo que tenían Fue alcanzado Con un golpe Tras otro Joder Y murió Tenía el poder De destruirlos A todos Pero no lo hizo Porque era buena persona Pero Asriel Lo contraatacó Sujetando al humano Asriel sonrió Y se alejó Y se alejó 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 Pim pom Alejó Alejó Herido Asriel Se tambaleó En casa Entró al castillo Y se desplomó Su polvo Se dispersó Por el jardín O sea Murió Básicamente Vale El reino Cayó En la desesperación El rey La reina Habían perdido Dos hijos En una noche Joder Madre mía Una vez más Los humanos Nos lo habían quitado todo Y por eso Ese asco Hacia los humanos El rey Decidió que Era hora De acabar Con nuestro sufrimiento Todo humano Que caiga aquí Debe morir Con suficientes almas Podemos romper La barrera Para siempre Por eso Quieren matar humanos No falta mucho El rey Asgore Nos salvará De la... ¡Ah! No me ha dado tiempo a leer Me han dicho Otras cosas diferentes Tú también deberías sonreír ¿No estás emocionado? ¿No estás feliz? Hombre, si me vais a matar Y a quitar el alma Para no sé qué mierda De barrera que tenéis Pues no me hace gracia Vas a ser libre ¿Libre? Matándome Vamos a salvar otra vez A ver A ver A ver qué nos encontramos ¡Ay! Mocos supremos Tengo unos Mocos supremos ya ¡Eh! ¡Ah! Vale Digo Se han callado ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah! Luz Quiero ver quién es La sombra Misteriosa Por fin has llegado Tío, experiencia Claro Como en cualquier juego De rol Una manera de cuantificar El daño que has infrigido A otros Cuando matas a alguien Tus P aumentas Cuando tienes suficientes P Tu nivel de amor aumenta A ver Si matas Tu nivel de P Aumenta Pero mi amor también O sea El amor es malo Amor Igualmente Es un acrónimo Ah, vale Significa amenaza de mortandad Vale Este juego no es lo que parece Y yo que estoy aquí ya Súper Pocha Yo ya no sé Cómo interpretar esto Una manera de vivir La capacidad de alguien Para hacer daño Cuanto más matas Más fácil resulta Distanciarse Cuanto más te distancias Menos afectado te sientes Y es más sencillo Para ti el hacer daño A otros Tiene sentido Sentido tiene Ahora lo entiendes Es hora de comenzar Tu juicio Mira tu interior ¿De verdad has hecho lo correcto? Y considerando lo que has hecho ¿Qué harás ahora? Tómate un momento Para pensar en ello O sea Como he ido por el mal camino Si es que ya decía yo Que este juego Tenía varios 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 caminos Como he ido por el mal camino Me va a ir todo mal Ay, que eres Sans Sinceramente No importa demasiado Lo que hayas dicho Lo importante Es que has sido sincero Lo que ocurrirá ahora Depende de ti Ay, Sans Yo ahora quiero ser bueno Me quiero Me quiero A ver Yo simplemente Mato a los enemigos Porque 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 Que jolín Es un juego De que hay que matar A los enemigos Ya está Coño Todos esos asesios Entra contra mí No soy el malo yo Paka no tiene culpa Paka es buena A su manera Sala del trono Vamos a salvar ¿Qué más hay por aquí? Un momento Yo voy a chafardear No voy a chafardear No voy a chafardear ¿Qué más hay por aquí? Un momento Ay, Paka Me quieren de matar. Me ha matado que ponga paca. Claro, se lo he puesto yo, obviamente, pero me ha matado. Es muy gracioso. A ver. Sé que da mucho asco escuchar un sorbido de mocos, pero es que... Lo siento. Este es el Asgore. Uh, cómo habla. ¿Hay alguien ahí? Un momento. Ya casi he acabado de regar esta flor. Parece que estés meando, señor, en vez de regar flores. Ya está. Ah, coño, que estaría meando. Es que ya digo yo que no pillo las cosas porque estoy muy para allá y estoy muy lenta de reflejo. ¿En qué puedo? ¡Oh, coño, mono! ¡Paca, eres tú! ¡Oh! ¡Oh! No sabes cuánto deseo ofrecerte una troza de té. Pero, ya sabes cómo son las cosas. Cómo son las cosas, señor. Eres un don cabro. Don cabro. ¿Eres el marido de doña cabra? Qué bon día hace, eh. Los pájaros cantan, las forres brotan, el tipo perfecto para jugar a la pelota. Te ha salido ahí un rudulín. Un rudulín. ¿Sabes qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala. Yo estoy listo ya, o sea. Yo quiero irme a mi puta casa y quiero acabar ya esto porque esto es muy raro. Señor cabro, que no puedo andar por tu... Ay, que son gilipollas, que no tienen puesto el... Que no puedo andar por tu campito de flores. Joder, vamos a grabar todo el rato. Hola. Qué tenso. Tan solo piensan que esto es como una visita al dentista. Mierda, no sé qué ha pasado. Ay, voy a salir porque como he guardado, es que no sé qué me ha dicho. Ah, mierda. Paca. Esto me pasa que puedo ir rápido, tío. Voy rápido y no me entero de lo que dicen. A ver, venga, vamos a leer. Qué tenso. Tan solo piensan que esto es como... Una visita al dentista. ¿Ya está? Ah, coño, es que antes me hubiera dicho algo. Bueno, pues nada. ¿Estás listo? Si no es así, lo comprendo. Tampoco lo estoy. Joder, qué intriga. ¿Que estoy listo para qué? ¿Para que me mates? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta es la barrera. Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra. Sí. Si por algún casual tienes asuntos pendientes, por favor, haz lo que debas. ¿Pero qué? ¿No tengo nada que hacer? Vamos a continuar. Ya veo. Entonces ya está. ¿Listo? Una extraña luz llena la sala. El crepúsculo brilla por la barrera. Buenas noches. Aquí es cuando nos matan para el pelo y tenemos otro game over y tendré que ir a coger mierdas para poder... ...para poder salvarme. Humano. Fue un placer conocerte. ¿Pero tengo que luchar contra este señor? Adiós. ¡Mia puta! Me ha quitado la piedad. Ya no puedo defenderme. Pues nada, hay que batallar contra don cabro. No queda otra. ¡Otra! ¡Ay! ¡Ahora! 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 pero a ver me ha dado comerme una hamburguesa de esas guarras para recuperar vida me ha dado vida de alguna manera o me lo ha parecido a mi bueno a ver su madre no, 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 no bueno a ver oh ay mierda no, 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 no vale, que lerda soy no, 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 no me voy a comer otra hamburguesa no, 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 no vale vale don cabro a así que así es como es recuerdo recuerdo el día en el que mi hijo murió todo el subsuelo todo el subsuelo perdía totalmente la esperanza una vez más los humanos nos habían arrebatado el futuro en un ataque de la guerra en un ataque de ira declaré la guerra y dije que destruiría a cualquier humano que viniera aquí usaría sus almas usaría sus almas para conseguir los poderes de un dios pero necesitaron tus corazones y nos liberaría de esta terrible prisión entonces destruiría la humanidad y dejaría a los muestros de gobernar la superficie en paz pronto las esperanzas de la gente volvieron mi esposa sin embargo se disgustó con mis acciones se fue de este lugar para nunca volver a ser vista es doña cabra ¿no? la mujer en realidad no busco el poder no quiero hacer daño a nadie don cabro es buena persona como doña cabra solo quería que todos tuvieran esperanza pero no puedo soportarlo más solo quiero ver a mi esposa oh ver a mi hijo pero si tu hijo murió por favor joven esta guerra dura demasiado tu tienes el poder toma mi alma y abandona este mundo maldito como que tome su alma osea puedo matar o perdonar a don cabro a ver que yo he sido paca es un poco mala pero nunca me he cargado a ningún señor importante solo a los enemigos de mierda que te salen por el camino no nos vamos a matar a don cabro pobre don cabro venga te perdonamos para que veas que no soy malo después de todo lo que he hecho para hacerte daño preferirías quedarte aquí abajo y sufrir ah como me mate me cago en él que vivir felizmente en la superficie uy ojos de oliva humano te prometo que durante todo el tiempo que permanezca mi esposa y yo cuidaremos de ti lo mejor que podamos podremos sentarnos en la sala de estar contándonos historias comiendo tarta de caramelo podríamos ser como como una familia ah don cabro que bueno que es eso que es don cabro lo han matado porque porque don cabro ah la puta flor otra vez idiota no has aprendido nada en este mundo es matar o morir mierda de flor maldita flor se me ha ido el juego a la mierda que ha pasado a ver un detalle un detalle a ver eeeey 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 ahhh que es así el juego flowy mi mundo continuar reiniciar continuar ah paca que ha pasado donde estamos maldita flor maldita flor que juego mas raro mmm archivo eliminado oh buenas soy yo flowy flowy la flor te estoy enormemente agradecido vaya numerito has montado con ese gestorio sin ti nunca habría podido derrotarle pero porque has matado don cabro ahhh tiene la cara de don cabro pero ahora con tu ayuda ya no está muerto y yo tengo las almas humanas ah vale es verdad ha robado los corazones vaya he estado vacío por tanto tiempo se siente genial tener de nuevo un alma dentro de mi mmm puedo sentirla moverse te sientes rechazado bien es perfecto porque después de todo solo tengo 6 almas y aún necesito una más osea la mía me quiere matar antes de volverme un dios y entonces con mis nuevos poderes monstruos humanos todos todos les enseñaré el verdadero significado de este mundo maldita flor oh y olvídate de escapar de tu archivo salvado lo borré para siempre gracias pero no te preocupes tu viejo amigo flowy ha preparado un reemplazo para ti salvaré sobre tu propia muerte para que puedas verme cortarte en pedacitos una vez y otra y otra y otra gracias que de verdad crees que puedes detenerme jiji jiji pues si que puedes ah no pues si que eres idiota joder que que simpático eres ah que tengo que luchar contra el flor que es esto una hormiga las hormigas tienen un piquito así que es esto es muy grande me da mucho miedo ah es la flor que es maja y este paint hoy 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 ehhh pero esto que es si venga y como quieres que me defienda yo aquí ah luchar aaaah socorro pero pero a ver pero si me va a matar en naaa hostia puta venga 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 alerta ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero si me van a matar en nada! ¡Oh! ¡Ay, ay, actuar! ¡Socorro! ¡Pides ayuda! ¡Pide ayuda! ¿Y qué pasa? ¿Y no pasa nada? ¡Oh! ¡Ah, coños! ¡Me curan! ¡Ay, qué bien! Vale, pero va a ser un poco imposible matar a esta cosa ¡Ah, qué sé! ¡Eso son bocas! ¡Pero, pero! ¿En serio? ¿Esta mierda qué es? ¿Moscas? ¡Luchad! ¿Más moscas? ¡Uff! ¿Me puedo esconder aquí? ¡Tío, tío, tío! ¡Socorro! ¡Alerta! ¡Otra vez! ¡Venga, va! A ver qué mierda ahora ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está el cartelito de ayuda? ¡Ahí! ¡Actuar! ¡Pido ayuda! Vale, vale Yo creo que Son... ¿Ves? Cada corazón es diferente Yo creo que son Las almas, ¿no? Que me están ayudando Mis friends almas Había seis, por lo tanto ¡Hostia puta! ¡Socorro! Pero que está... Este señor Ha sido dos cargas... ¡Ah, vale! ¡Qué puto! Salva y me carga En el mismo sitio O sea, con la vida de mierda Eso no vale Alerta Vale, venga ¡Venga! ¡Cla que sí! ¡Ah, ah! Actuar Pide ayuda Pide ayuda ¡Oh, vale! ¡Oh, gracias! No llego Bueno, ya me sirve ¡Me cago en su madre! ¿Pero cómo puede ser? ¡Tan despreciable! ¡No me maten! ¡No luchad! ¡Moscas, moscas! ¿En serio, tío? ¡Oh, me ha matado! ¡Me ha matado! Esto no es más que una pesadilla ¡Joder, que sí es una pesadilla, tío! ¿En serio? Y nunca vas A despertar ¡Ja, ja, 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 ja! Y me vuelve a echar para atrás A ver Vamos, estoy hasta el coño Así os lo digo O sea, el juego no hace más que entrar y salir Y como habéis visto Se ha ido a la puta mierda Porque como la puta esta Te saca del juego No tienes que volver a entrar Te vuelve a sacar No tienes que volver a entrar Yo creo que el capturador se vuelve loco Porque detecta Detecta la pantalla completa Luego se sale de la aplicación Se vuelve a entrar Así todo el rato Y se me para Se me para el vídeo Así que nada Es un resumen He estado porreando al tío este Hasta que con ayuda de todos los corazoncitos Hemos podido ganarle Lo que pasa que me ha dado para el pelo Y me ha dejado así Así que bueno Vamos a seguir Ese es mi resumen O sea, realmente El juego me gusta mucho Está muy chulo Pero estoy hasta aquí Por el problema que tengo para grabarlo Seguimos De verdad creías Y si miro para allá todo el rato Porque estoy mirando Que no se me pare La grabación Porque es que Mira ¿Qué podías vencerme a mí? Yo soy el dios de este mundo Y tú Eres irremediable Y estás solo Caramba Así es Tú si no tienes amigos No pueden salvarte ahora Pida ayuda A ver si te atreves Grita la oscuridad Mami Papi Que alguien me ayude Veamos de qué te sirve Pide ayuda Pido ayuda Pero no vino nadie Vaya Qué lástima Nadie más Va a llegar a verte morir Pero no Ahora pasará algo Y me salgaré ¿Ves? Toda la puta vida Me han dado toda la puta vida ¿Y cómo se te cae la caca? ¿Qué? ¿Cómo vas? Bueno Solo tengo que Carga fallida ¿Dónde están mis poderes? En tu culo En tu culo Están los poderes Las almas ¿Qué están haciendo? No Dios Venga Cargároslo ya No sé si queréis hacer eso Supongo que tenéis que obedecerme Basta ya Basta ya Como me vuelve a sacar del juego Tiro el ordenador por la ventana Vale Flor mustia Pues mira En otra ocasión Te hubiera intentado perdonar Pero ahora te dan por culo Porque estoy harto ya La mierda Muerte Que te mueras Ya Sabía Que lo tenías en ti ¿El qué? El cortarte el tallo Es una flor normal y corriente Pues muy bien Y ahora Ah vale Esto es como el principio Y así acaba Tanto para esto Acabó 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 Ay, ¿quién me llama? Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, dejaré un mensaje Así que ya ha pasado un tiempo La reina ha vuelto y ahora está gobernando el subsuelo Ha observado una nueva ley Todos los humanos que caigan no serán tratados como enemigos, sino como amigos Seguramente sea lo mejor de todos modos Las almas... ¡Ah! Me han saltado Tal, parece una vez desaparecido Así que, ese plan no va a pasar pronto Pero aunque la gente esté desolada por el rey Y las cosas pintan mal para nuestra libertad La reina hace todo lo posible para que no pegamos la esperanza Así que, oye Si aquí abajo nos estamos rindiendo, no te rindas donde quieras que estés, ¿vale? Quién sabe cuánto tiempo llevará, pero saldremos de aquí Sans, ¿con quién estás hablando? Oh, con nadie ¿Qué? ¿Nadie? ¿Puedo hablar yo también? Toma, sírvete, espera Me conozco este número, atención Humano Yo, el gran papyrus, soy el capitán de la guardia real Esto es todo lo que había soñado Excepto que, en vez de luchar, regamos las flores Así que eso es ciertamente diferente Y ayudamos a la doctora Alfis con su investigación Va a encontrar una forma de sacarnos de aquí Un dinero también le está ayudando Aunque A decir verdad, su método de ayuda suele inducir explosiones Pero creo que a Alfis le gusta tenerla cerca Oh, oh Oye ¿Qué detrás entre manos? Contraremos la forma Uh, me lo saltamos También soy una profesora de gimnasia en el colegio de la reina ¿Qué es esta paranoia? ¿Sabías que puedo levantar a siete niños? ¿A qué mola? Oye Siento lo que ocurrió con Asgore Solo hacías lo que debías Ay, pobre don cabro No es culpa tuya que él Maldita sea Echo de menos al bandullón Vamos, un diner, reacciona Supongo que te contaré cómo le va a Alfis Bueno, es lo mismo de siempre Quizás un poco más reclusa a la normal Parece que algo le está molestando mucho Pero puede superarlo Estoy apoyándola Donde quiera que estés Espero que te vaya mejor que aquí Tomo mucho de sacrificio para que llegaras aquí Así que estas necesitas que evitar ser feliz Vale Nos sentiremos mejor si nuestros problemas han valido la pena Estamos contigo Todo el mundo lo está Incluso la reina Oye, espera un segundo Toriel, Toriel, ¿quieres? Dice que está ocupada O sea, doña cabra Cada se ha muerto el marido Pues ahora goberna ella Pero si supiera con quién estamos hablando Ay, es claro No recuperamos el teléfono en al menos unas horas Tenemos la vida para perdonarla a ella Pero vuelvo a llamar cuando quieras, ¿vale? Le encantará hablar Este cacharro se está quedando sin batería Así que, modo y tal Pero ya nos veremos, ¿vale? ¡Adiós! Nos vemos Click Bueno Ya está Pues ya está Creo que así acaba el juego No sé Hay varios finales Depende de cómo juegues Y bueno La verdad, a ver Lo dicho Este juego está muy chulo La historia está muy chula Pero Este vídeo ha sido un poco Porque estoy irritada Irritada por la mierda del capturador Pero bueno, no pasa nada Yo creo que ya está No sé si se puede hacer algo más Yo creo que este es el final Si se pudiera hacer algo más Pues volveremos a ver a Paka Y si no, pues Paka finaliza aquí Espero que os haya gustado Aunque este vídeo un poco extraño Y nos vemos en otro juego Hasta luego, pavos Chao He comido pavo. Ahora voy y me cago. He comido pavo. Y ahora me lo trago.